¡Together Playtime! ¡Hace mucho frío! ¿Quién quiere un cafecito? ¡Ya, ya quiero Mario! Yo también quiero. ¡Let's go! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Y vamos a un lugar sorpresa! ¡Bueno, vamos Mario! ¡Vamos al auto! ¡All right! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya estamos en el auto! ¡Ya! ¡Vamos Mario! ¡Hay que ponernos el cinturón, ¿verdad? ¡Oh, yeah! ¡Yes! ¡Oh, yeah! ¡Y somos muy pequeños! ¡Pongámonos los tres el cinturón! ¡Ok, vámonos! ¡Let's go! ¡Ya ha! ¡It's Luigi time! ¡Nuestro amigo nos llevará! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ya, vámonos! ¡Oh, ya casi llegamos, Mario! ¡Oh, yeah! ¡Ya llegamos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Me gusta este lugar! ¡Aca no hay fantasmas que me asusten! ¡Sí, me gusta a mí también! ¡Porque ya no quiero comer champiñones! ¡Quiero comer otra cosa! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Está adentro! ¿Qué es eso? ¡Mario! ¡Oh, mira qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¡Crispy fries! ¡Qué bonitos colores! ¡Me gusta! ¡Es un comedor muy grande! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un dibujo de hamburguesa! ¡Uno de papas! ¡Y un elevador! ¡Ah! ¡Y un elevador! ¡Pícale, Mario! ¡Vamos! ¡Calla, cabrón! ¡Oh, yeah! ¡Ah, un baño! ¡Ha de ser para mí! ¡Yo quiero ir al baño! ¡Guau! ¡Un baño para hombres despeinados! ¡Y uno para mujeres despeinadas! ¿De acá qué hay? ¡Yu-hu-hu! ¡Unas mesas! ¿Podemos pedir algo aquí? ¡Sí! ¡Se ve muy entretenido! ¡Veamos qué hay acá! ¡Mesa 201! ¡Queremos café! ¡Queremos café! ¡Una mesa! ¡Scaneamos el código! ¡Sí, con nuestra cámara mágica! ¡Sí! ¡Ah, espagueti! ¡Ah, ravioli! ¡No, Mario! ¡Espagueti y ravioli no hay café! ¡Oh, qué rápido llega! ¡Sí! ¡Va muy rápido! ¡Se me está quitando el frío! ¡Gracias, Mario! ¡Es muy divertido este lugar! ¡Es Luigi-Can! ¡Podríamos ir a los juegos! ¡Let's go! ¡Zona de juegos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hay muchos niños! ¿Creen que podríamos entrar? ¡Claro que sí! ¿O nos tirarán? ¡Tal vez! ¡Pero intentemos! ¡Ah, nuestro amigo! ¡Vamos con él! ¡Digámosle que nos lleve! ¡Oye! ¡Ja! ¡Amigo! ¡Llévenos contigo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! ¡Está muy lindo aquí! ¡Muchos juegos! ¡Muchos niños! ¡Ay! ¡Está un poco frío! ¡No me tires, Mario! ¡Ja! ¡Oye! ¡Ey! ¡Qué tal! ¡Acá arriba! ¡Está muy divertido! ¡Hay muchos colores! ¡Ay! ¡Nos puso en el fuego! ¡No! ¡Sácanos de lo rojo! ¡Tal vez! ¡Tal vez solo piensas que es rojo! ¡Pero es como un tipo de material de color rojo! ¡Mira la vista! ¡Pero está un poco caliente porque está rojo! ¡Y aquí está negro! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¡Sí! ¡Se ve hermoso! ¡Me gusta la vista, Mario! ¡¿Y eso qué es?! ¡¿Y eso qué es?! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Ya se me acabó la pila! ¡Bueno, vámonos por el resbalín para irnos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece un tubo de los de Nintendo! ¡Wow! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya nos tenemos que ir, ¿cierto?! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lugar de comida! ¡Estuvo muy entretenido! ¡Sí! ¡Muy entretenido! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver mi video! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Together Playtime!